Y de un tiempo a esta parte se ha establecido la política de no permitir más los piquetes en el microcentro de la ciudad de Resistencia. Esta mañana hubieron intentos en zona de Casa de Gobierno de apoderarse de las calles por parte de los movimientos sociales. La policía terminó desalojando a un grupo de piqueteros que desde temprano estaban concentrados en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Mitre frente a la Casa de Gobierno con intención de cortar la calle. Se trata de integrantes de la Fundación Lo Hacemos Juntos, quienes vestían unas distintivas chaquetas amarillas. A eso de las 9 y media de la mañana el procedimiento se inició cuando se disponían a realizar el corte y la policía intervino y hubo corridas e incidentes en pleno microcentro de resistencia frente a la Plaza Central, un amplio despliegue policial en el que se termina reduciendo a varios integrantes de la agrupación. Hay varias personas detenidas, incluso un menor de edad, un menor de 13 años quien era quien instigaba a los disturbios. Imágenes de lo que sucedía esta mañana frente a Casa de Gobierno. Allí vemos justamente a una jovencita en el momento en que fue directamente contra los efectivos de la policía policial que trataban de impedir que se corte el tránsito, que se corte la circulación por la calle Marcelo T. de Alvear y Mitre, en la esquina de Casa de las Culturas, en la esquina de Casa de Gobierno, esta mañana aquí, en la ciudad de Resistencia. Gracias.